Orojo para la cabra o la oveja durante el mes de julio del 2012. Este es un mes ambiguo. El ego va a estar fuerte, van a estar con mucho orgullo, con mucha presencia, pero van a existir ciertos conflictos en el seno familiar, sobre todo la familia de origen no se van a sentir tan cómodas o tan cómodos. Los que conviven tienen que evitar los choques o las fricciones y las personas que ya se encuentren independientes van a sentir un reclamo de esa familia de origen, como que están en falta, como que tienen la culpa de algo o que deben hacerse cargo de determinadas responsabilidades. Así que es un mes donde van a existir muchas fricciones familiares. Sale una carta de espadas que no va a favorecer en ese ámbito. Hay que evitar las fricciones y los roces. Con respecto al trabajo, aparece también la carta de la muerte. Quieren cortar, quieren sentirse más libres. De hecho, como están con un fuerte ego, pueden chocar un poquito y es un buen momento para hacer algún movimiento, para buscar algún otro trabajo o las condiciones laborales que mejoren. Siempre esta carta es bastante contundente que marca cambio o movimiento. Así que es un mes donde el estado de ánimo es bueno, pero donde van a afrontar determinadas situaciones complejas. Muy diferente es el ámbito del amor. Ahí aparece la carta del carro. Esto marca el éxito para las mujeres que estaban esperando ese caballero con mucha presencia, con mucho carisma. También un espíritu refinado. Sale una carta de copas. Es el caballero de copas que tiene que ver con el amor, con los sentimientos. Así que hay romanticismo. Van a sentirse acunadas bajo los brazos fuertes de este hombre irresistible, donde también va a existir mucho magnetismo. Así que es el momento para dar el sí y buscar una relación con un fuerte grado de compromiso. Lo positivo es que siempre las copas, como se relacionan con el amor, no son relaciones que son aventuras, sino que la persona está presente. Está en el aquí y en el ahora. Siempre tan favorable. En el caso de los hombres, hay la carta del poder, que también es una carta positiva. Van a tener el control de la situación. Les toca una reina de oro. Es una mujer muy orgullosa, muy segura de sí misma, difícil de conquistar. Pero van a tener la suficiente capacidad de convicción, el suficiente carisma y, por otro lado, el oro, para poder ofrecérselo, también buscando una relación a largo plazo. Va a existir una mayor rivalidad, en el caso del hombre, con respecto a su pareja, que la mujer. En el caso de la mujer cabra, la relación se va a dar de una manera más armoniosa. En el caso del hombre, van a tener que recurrir a todos sus recursos para lograr la conquista. Además, es una mujer que viene un tanto golpeada, un tanto desilusionada. De ahí que sea difícil también de convencer por ese lado. Siempre el pasado influye mucho en el momento presente, sobre todo en el amor, si una persona se siente lastimada o herida. Así que también, además de la conquista en sí, hay que demostrar seguridad a la otra persona. Con respecto a los colores para la seducción, el índigo, también el verde esmeralda y el azul marino, son los colores favorables. Y con respecto a la salud, la garganta, hay que cuidarse un poquito de la garganta, sobre todo con los cambios climáticos. También hombros y cuello, esa tensión que se manifiesta corporalmente en esa zona corporal. Así que lo mejor para la cabra durante este periodo, espero que puedan aprovechar lo mejor para sí mismos.